¿Qué es la Feminismo con Humor? Y nuestra invitada hoy es Lula Gómez, pero la presentación corre a cargo de la periodista y amiga Alicia Álvarez. Muchas gracias. La charla de Lula se titula Humor para reír y pensar en feminismo. Y esto continúa el próximo lunes de octubre, día 24, y nos acompañará Patricia Sornosa con el título de Humor que libera, presentada en este caso por nuestra comadre de oro y presente en la sala, Pilar Sánchez Vicente. Y quiero agradecerle públicamente a María Fúnez, que siempre nos hace un cartelín para anunciarles conferencias. Y hoy no está aquí porque trabajarán, pero que sepáis que se lo agradecemos les comadres, pero fuertemente. Y a la Fundación Municipal de Cultura, porque siempre, siempre nos vene los buenos espacios. Así que gracias también. Y el ciclo de las jornadas lo cerramos, como todos los años, con la película Camadrinamos con el Festival Internacional de Cine, que también estará dedicada al feminismo desde el humor. No os digo el título porque todavía no puedo decirlo. Así que, quienes estéis en la charla de Patricia Sornosa, nos lo escucharéis decir en el mes de noviembre, el Festival Claro. Y como el humor es una cosa muy seria, me vais a permitir que me ponga dos minutinos serias. Lo primero, porque ayer asesinaron a dos mujeres, por ser mujeres, y encontraron el cadáver de otra que hacía unos cuantos meses que estaba desaparecida, que también la asesinó, su compañero, el verdugo ejecutor del machismo, y confesó por fin donde la había enterrado, bajo el hormigón. Y quiero felicitar y unir vuestros aplausos a los que les damos todos los días a las mujeres iraníes por esa lucha que están llevando para poder disfrutar lo que sí es verdad que es luchar por la libertad. Que tengan suerte y éxito. Porque ya sabéis que el feminismo es una filosofía política y movimiento internacionalista. Lo que es buena para las mujeres de aquí es buena para todas las mujeres. Y ellas lo merecen y lo pelean. Muchas gracias. Os dejo con Alicia y con Lula. Gracias. Voy a apagarlo, pero luego lo vamos a abrir porque al terminar de departir aquí Lula y yo, que lo vamos a hacer durante un ratín, un ratín largo, pues luego vamos a abrir obviamente el turno para poder charlar y comentar entre todos y todas que es al final un poco el objetivo y la apuesta en común. Bueno, como decía Begoña, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar del sentido del humor y Lula vamos a hablar de cacas. No nos queda otra. Y ahora veremos el por qué, sobre todo porque yo detecto que entre el público hay mucha gente que seguro sigue a Lula Gómez a través de Instagram, pero seguro hay otro que tiene, bueno, pues no las redes tan presentes, las redes sociales en su vida, así que seguramente descubrirá la forma en la que plantea un poco el discurso, más bien la parodia, voy a decirlo bien, la parodia al discurso machista Lula a través de Eres una caca, que es como se llama su proyecto. Bueno, os cuento un poquitín antes, me decía, ay no, pero vas a contar todo eso de que soy realizadora audiovisual y tal, pues sí, porque tú no eres solo la de Instagram, sino que eres una profesional y además avalada hasta por premios y un montón de cosas que quiero contar para que quede constancia de la invitada tan estupenda que tenemos hoy en Gijón. Como decía Begoña, en su primera vez a Gijón, que tuvo un día además muy norteño y muy como suele ser, para que te vives una impresión real y no vayas pensando que aquí estamos en verano. Bueno, Lula Gómez, Buenos Aires, 1976, no vamos a hacer el cálculo, realizadora audiovisual y animadora del Stop Motion, que luego nos cuenta bien, aunque lo veremos mejor, cómo es esa técnica. Bueno, ella es fundadora, directora y también profesora de la Academia de Animación de Barcelona. Fundó y codirige el primer y único festival en España dedicado exclusivamente a la animación Stop Motion. Lleva 20 años en España, todavía le queda un pelín de acento, y aquí precisamente fue donde se formó en animación. Ha trabajado también en el ámbito de la publicidad y sus trabajos además han sido premiados en un montón de festivales de animación, que no pasó a reproducir para no quedarnos demasiado en este preámbulo, que le da mucha vergüenza. También ha escrito, iba a decir libros, pero no ha escrito un libro, ha prologado otro, pero bueno, ha escrito un libro que además está basado precisamente en la serie de Eres una caca, que es una guía para entender y desmontar el machismo, sobre todo la segunda parte que buena falta nos hace. Y es creadora de este proyecto, insolente y maravillosa webserie, que es como se denomina estas series, pensadas un poco para las redes, para la web, webserie feminista protagonizada por una o varias cacas, porque también hay pandillas de cacas en todo esto. Bueno, son cacas muy monas, no penséis, no visualicéis por favor una caca al uso, así mundana, son cacas así como más agradables, son de plastilina, tienen sus ojinos, tienen la voz así como pitufada, como la de los pitufos, y tienen hasta brillis brillis en alguna que otra ocasión, no de verdad, son muy monas. Incluso antes charlábamos que por ejemplo los fondos, hablaremos de eso, de cómo todo está muy pensado, los fondos pues siempre son en unos colores pastel, todo está como muy medido para que en principio tú veas la caca y te parezca incluso agradable, ¿no? Pero luego esas cacas, ¡ay qué boca tienen! Son parlanchinas y pues en medio minuto así largo, unos 40 segundos, pues esas cacas parlantes hablan de todo con mucha naturalidad y tocan temas pues como el acoso, la violencia machista, la discriminación salarial, la violencia obstetricia y un montón de discursos que escuchamos y que están además pues muy normalizados y muy naturalizados. Parodia al machismo, pero lo que más me gusta a mí de Eres una caca es que lo aplasta, literalmente, porque todos los pequeños cortos terminan siempre de la misma manera y es cuando la caca ha terminado su discurso, bien sea de la temática que sea, aparece un pie gigante que la aplasta y le canta Eres una caca. ¡Ah, muy bien! ¡Ay! Bueno, es la verdad, es todo un exitazo en Instagram que es fundamentalmente en la red social en la que se difunde y en la que se mueve y ahí suma 194.000 seguidores, seguidoras, creo que fundamentalmente seguidoras y esto también lo comentaremos, arrancó en el 2017 y ayer que tuve yo la suerte de entrevistar a Lula en la radio, en el programa que realizo, me contaba un poco los comienzos, que me gustaría que fuera precisamente por ahí Lula, si te parece, por donde empecemos la charla, porque me comentaba una cosa que me gustó mucho, decía que al principio era un poco como chiste interno, o sea que nace como un chiste que se le ocurre a ella y que lo lanza entre su grupo de amigas, como tantos chistes que nos lanzamos entre los grupos de amigas. Lo que pasa es que este luego va a tener una vida inesperada. Lula Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por presentar. Bueno, súper aplauso por favor, porque tenemos mucha suerte de compartir con ella, porque además Lula, ya lo veréis, habla mucho y habla muy bien, afortunadamente. ¿Te parece si empezamos por ahí? ¿Empezamos por el principio? ¿Cómo nace todo, cómo todo ese proyecto empieza en la esfera más privada y más íntima de las amigas y cómo traspasa un poco esas fronteras? Bueno, pero yo antes que nada quiero agradecer a Las Comadres, que yo soy fan, o sea, yo quiero... ¿Dónde está el club de fans de Las Comadres? Yo me quiero apuntar, porque si ella estuviera en un Instagram tendrían un millón de seguidoras, que es lo que tendría que ser. Gracias por todo el trabajo que hacéis siempre. Yo soy muy admiradora y cuando me llamasteis para venir, bueno, yo estaba encantada, no lo podía creer. Lo primero que hice fue hablar con Ana, con Ana de Miguel, y decir, ¡me han llamado! Y Ana, que sí, Lula, que sí. Pues nada, que muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. El clima de Gijón ya lo he constatado, sí, sí, lluvia, sol, lluvia, sol. Yo vengo del todavía veranito de Barcelona y esto es como una cosa que voy con abrigo, es raro. Y estoy encantada de estar aquí. Vendré con más tiempo, tengo muchas cosas que visitar. Pero bueno, hoy el tema es este. Yo le contaba ayer a Alicia justamente que esto, que si quieres ponemos el primer capítulo. Venga, ponemos el primero, sí, porque yo creo que además... Porque aquí, sí, estoy segura que la mayor parte de gente acá no sabe quién soy yo, qué hago. Entonces, básicamente, todo comenzó con esto, que es un pequeño vídeo en una técnica de animación, que es la técnica de animación en la que yo trabajo. La animación son los dibujos animados, que hemos visto todos en la tele. Pero luego está el tipo de animación stop motion, que es como pingú. ¿Conocen a pingú? ¿Todo el mundo conoce a pingú? ¿Más o menos le suena? El pingüinito, aquel de plastilina, ¿sí? O animación con muñecos, o... Bueno, esto es stop motion. Y de eso trabajo yo, la gente no se lo cree, pero yo trabajo de eso, de verdad. O sea, es un trabajo. Mi padre todavía no lo entiende, pero es que es un trabajo. Y hago animación para publicidad, ¿no? Para publicidades que salen por la tele. Pero además, mientras tanto, el feminismo iba llegando a mi vida. Siempre digo que un poco tarde, para mi gusto, ¿no? No sé si les ha pasado algo. A ustedes no, seguro, porque son unas fenómenas. Pero a mí me ha llegado un poco tarde. Y me iba hirviendo por dentro, ¿no? Pasa esto con el feminismo, que cuando lo vas entendiendo es como... Ah, pero entonces ahora entiendo todo lo que pasó en mi vida. Aquella vez que aquel boludo me dijo esto, era por eso. Y yo como una tarada no dije nada. Y todo esto se te va acomodando. Y a mí, que soy pesada, porque soy una persona un poquito pesada, y muy de que me gusta dar clases y que me gusta enseñar, y me surgió la necesidad de comunicar esto. Y la única manera que se me ocurrió es, mira, haciendo una animación stop motion, que era esta forma que tenía yo de trabajar. Pero, como le contaba a Alicia, era un chiste para mis amigas. Yo hice este primer video como un chiste para mis amigas. Lo pongo y le sigo contando. ¿Les parece? No, a mí no me gusta la violencia, pero de ningún lado, ¿eh? Ni machismo ni feminismo. Para mí, igualismo. Eres una caca. Como ven, no sé, los créditos son, porque como ven, todo lo hice yo. Idea de animación, escenario, todo lo que haga falta, lo hice yo. Porque todo esto fue una idea que se me ocurrió en casa con plastilina, que además, plastilina vieja. ¿Recordáis cuando jugabais con plastilina? Que había un momento que todos los colores preciosos, al comienzo estaban todos hermosos, y luego terminaba todo eso marrón caca. Pues eso, agarré la plastilina que tenía en casa, toda mezclada, un poco mía y un poco de mi hijo. Y nada, y esto fue en casa, ¿sí? Y recuerdo además que este capítulo lo rodé por la noche, cansada, y me acuerdo de estar a las 4 de la mañana. Yo soy muy nocturna, lo que pasa es que, claro, teniendo un hijo esto se te acaba, pero yo siempre he trabajado mucho de noche. Y me acuerdo de estar a las 4 de la mañana así, con el móvil, y haciendo cancioncitas. Eres una caca. No, esa no, otra. Eres una caca. Esa no, otra. Hasta que finalmente quedó esta y me gustó. Pero todo muy casero, todo rodado en casa, grabado con el móvil, todo. Bueno, con la cámara profesional, esto sí, todo lo que tiene que ver con la animación, muy pro, pero el resto, ya ven, idea de animación, voz y música, yo. Mira, yo me lo guiso, yo me lo como. Y se lo envié a mis amigas. Y mis amigas se rieron mucho. Y dije, me embalentoné. Porque además de pesada, soy un poco cara dura. Quizás porque soy argentina. No sé. Puede ser. Entonces me embalentoné y lo subí a mi cuenta de Instagram, que es una red social, que, bueno, que tiene ahí su... Pero yo tenía una cuenta de Instagram personal, como tiene todo el mundo, con fotos de lo que desayunas y de tu gato. Y lo subí ahí. Y lo subí ahí y, bueno, y vi como que se empezaba a compartir y que tenía muchos más likes que la foto de mi gato. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y como, confirmando un poquito que soy cara dura, lo que hice también fue enviárselo a artistas que yo admiro mucho. Por ejemplo, Flavita Banana. Flavita Banana es una ilustradora magnífica. Es la mejor ilustradora del país, que publica en el país, de hecho. Es una ilustradora genial. También se lo envié a Raquel Rivarossi, que es la autora de Lola Vendetta. Son artistas que tenían una presencia fuerte en redes ya en ese momento y que yo seguía y me gustaban mucho. Entonces yo, muy cara dura, dije, hola, ¿qué tal? Soy Lula. No me conoces, pero mira, he hecho este video de cacas. Me gustaría enseñártelo, a ver qué opinas. Y esto me encanta contarlo, porque muy en contra de lo que nos han hecho creer siempre, que las mujeres entre nosotras competimos y que no podemos trabajar juntas y que nos envidiamos, absolutamente en contra de toda esa mentira, lo que han hecho ellas, que estaban ya consagradas, fue a mí, que no me conocía nadie, darme una mano enorme, darme consejos. Flavia, por ejemplo, lo que hizo fue decirme, Flavia habla así, esto es buenísimo, pero ¿cómo puede ser? Y me dice, mira, haz una cosa, quítalo de tu cuenta, que a nadie le importa tu gato, haz una cuenta aparte, que se llame Eres una caca, y sube videos, ve subiendo videos y transformalo en una serie. Y yo estaba así, mi pareja Jordi, en catalán, a Jordi, que él es siempre muy tranquilo y yo más o menos, y yo le estaba diciendo, me está respondiendo, Flavita, me está diciendo que hago una cuenta, espera, tengo que hacer una cuenta. Y fui corriendo, hice la cuenta y volví, y le digo, Flavita, ya hice la cuenta. Y Flavia, vale, pues ahora te comparto. Y me compartió, me compartió Flavia, me compartió Raquel, Lola Vendetta, me compartieron un montón de otras mujeres súper generosas, y así nació la cuenta, ya con vistas de ser una serie. Entonces, al final fue esto, era un chiste que había pensado yo para mis amigas, con la ayuda de otras mujeres consagradas y generosas, se transformó en una serie que, mira, que a mí me abrió una ventana a enseñar un poco de mi arte y también a, mira, a ser pesada con más gente. Sí, y también, Lola, a trabajar con el sentido del humor para, al final, estar hablando de un discurso que decía yo al principio, está de más, totalmente metido, normalizado, naturalizado, en algunas ocasiones incluso, y poder parodiarlo. Y claro, y eso es importante, digo, que se escoja el sentido del humor como herramienta para poder hacer eso, porque también, como charlábamos ayer, el sentido del humor lo que te baja es algunas defensas, ¿no? Y de repente puede entrar, de repente, ese discurso que es lo que tú empiezas a detectar. Un poco al ver la reacción que empiezan a tener. Porque, claro, aquí de un lado están los que se van a violentar y molestar porque van a ver su discurso. Esta vez, vamos a decir, pues eso, encarnado, ¿no? O pronunciado por una caca, lo cual les va a soliviantar, es que es así. Claro, claro. ¿No? Claro, porque al final tú no estás parodiando a un tío que tal. No, no, estás poniendo... Es bastante literal, sí. Claro. La metáfora es como que se me quedó corta. Claro, y de repente ese hombre tiene que, claro, que reconocerse en una caca. Eso de un lado. Y luego de otro, que aquí está lo interesante de la comunidad, de esas amigas que de repente se convierten en casi 200.000 amigas, que entonces de repente tienen en común que todas reconocen ese mensaje. Totalmente, claro. Y se identifican porque lo han escuchado, porque lo escuchan, porque conocen a esas cacas. Claro, 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 totalmente. A mí me pasó que... Bueno, yo soy muy del chiste siempre. Y me pasó que esto, claro, esto al final es que no es más que un chiste. Y como comentaba antes Alicia, un gran spoiler para toda la temporada que vean de esta serie, siempre termina igual. O sea, al final el chiste es lo que dice y que... Y yo creo que lo que pasa también es que la vas escuchando y te dan ganas de que llegue el pie, ¿no? Como que hoy... Esta no tanto, pero bueno, esta es más. Pero hay algunas que decís, ¡ay, qué entre el pie ya de una vez! Y es un chiste. Y me di cuenta, claro, con este capítulo, pero ya luego con el segundo y con el tercero, de que lo que estaba pasando era eso. Por un lado, la alegría y el entusiasmo de un montón de mujeres de encontrar. Porque, a ver, esto igual podemos darle formas juntas a esta idea. Porque el feminismo, cuando empezás a comprender cómo funciona la opresión, te llena de rabia. Es que no podés no sentir rabia. Yo creo que hay etapas, ¿no? Quizás. Hay como una primera etapa que querés salir a quemar todo. Empezando por tu padre. O sea, querés quemar todo. Luego ya te vas calmando y bueno. Pero sí que es verdad que cuesta cuando hay cosas tan serias, tan duras, estas noticias tan duras que tenemos cada día, cuando la realidad es tan jodida, cuesta encontrarle el humor a eso. Y sin embargo, el humor es una herramienta de supervivencia en el ser humano. O sea, yo siempre cuento, bueno, no sé, los pueblos que peor lo han pasado en la historia siempre hacen humor con su propia historia. El humor es una herramienta para seguir el día a día. Y quizás por esta seriedad de los asuntos que nos competen y por la rabia que nos da enterarnos de cómo funciona todo, nos cuesta encontrar el humor. Así que de repente me di cuenta de que aquí había algo y que había un montón de mujeres que se ponían a comentar los vídeos riéndose, etiquetándose entre ellas. Tía, tía, mira esto. Ah, mira este, parece Raúl. Ah, mira, sí. Mira este, tu hermano, jaja. Y riéndose, más allá, o sea, sin banalizar. Y creo que esto es lo importante también, ¿no? O sea, porque es reírnos como herramienta de supervivencia, más allá de luego las herramientas comunicacionales que suponen el uso del humor, pero también reírnos sin banalizar. No le estamos quitando importancia al asunto, simplemente quizás nos estamos dando un pequeño respiro, ¿no? Sí, pero decías además que la risa, claro, la risa se comparte porque digamos que estás teniendo la misma percepción sobre esos hechos y eso quiere decir que también hay otras cosas compartidas. De mano, la realidad en la que nos encontramos todas, ¿no? Y ese es nuestro contexto. Y de otro lado luego también, digamos, la reflexión que tú haces de esa realidad. Y de repente eso se pone en común y se crea una comunidad. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Y en torno al humor. Es que... Claro, claro. Es que es... Yo siempre digo que si hubieran sabido lo que las mujeres íbamos a conseguir con las redes, no nos las hubieran... Igual nos las hubieran prohibido. Porque realmente lo que hemos conseguido hablando entre nosotras y un poco volviendo a lo que hacían las sufragistas cuando se juntaban a hablar y recordando a Betty Friedan y al problema de las mujeres. Y las mujeres estamos en una situación mucho mejor que nuestras antecesoras, gracias a la lucha feminista, pero aún así estamos en una situación en la que para nosotras hablar sigue siendo revolucionario. Entonces, juntarnos a charlar, ya sea que lo dispara el humor, un chiste, o unos comentarios en una publicación, o lo que sea, esto que nos ha dado las redes de tener un nuevo espacio en el que juntarnos a hablar, yo creo que es poderosísimo. Y juntarnos además riéndonos, yo creo que le da... Es que no sé cómo explicarlo, pero yo creo que tiene un poder especial realmente. Creo que nos une de una manera especial. Pero Lula, por ejemplo, en las redes sociales, claro, las redes sociales, sí que es verdad, y yo creo que hay que ponderar también toda esta parte que tienen, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que se puedan crear comunidades, se pueda poner en común y al final tengamos otro espacio más en el que comunicarnos y en temas como el feminismo, en el que poder aprender, poder pasarnos información, poder hacernos más fuertes, eso sí es verdad. Pero luego también las redes sociales tienen la parte, digamos, que siempre es en la que primero se detienen siempre desde los medios de comunicación y demás, que es la parte nociva o la parte que nos hace perder el tiempo, o la parte también del odio. Los haters, ¿no? Los odiadores, que es gente que se dedica, bueno, precisamente, como no tienen esa presencialidad, a poder decir lo que les da la gana y además a decirlo con toda la violencia que puedan, ¿no? O sea, verdaderamente buscan un poco ese hacer daño. Y tú, por tener, Lula tiene, es que tenemos que ponerlo en contexto, ¿eh? Por este proyecto, él es una caca, Lula tiene amenazas de muerte. Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, pero es que hay que ponerlo en contexto porque tú ves eso y dices, o sea, ¿en qué punto un discurso como este puede estar tocando tanto las narices, como para que una persona llegue a directamente amenazar de muerte a la creadora de eso, ¿no? Hasta ese punto toca. Sí, sí. Hay un libro buenísimo, La máquina reaccionaria, se llama el libro, es de María Ávila, discípula de Daniel Miguel, que explica de manera histórica esto, ¿no? Como ante cualquier subidón feminista en cualquier momento histórico siempre hay una reacción furibunda, furibunda. Y ahora nos toca esta, ¿no? La reacción de los internautas. Sí, hay capítulos más jodidos que este. Luego, si quieren, podemos ver alguno más. Hay capítulos que tocan fibras un poquito más complicadas, pero aún así, claro, ninguno merece una amenaza de muerte. Eso ya es obvio, ¿no? Digan lo que digan, nada merece una amenaza de muerte. Y he recibido amenazas de muerte, muy creativas, algunas. Me han amenazado con romperme la cabeza con una farola, que pienso yo, bueno, menudo Thor, no sé quién va a venir. Porque el tío primero la tiene que arrancar la farola, tiene que venir, perseguirme y darme. Pero sí, despierta a muchas... Cualquier mujer hablando claro y diciendo no a cosas para las que hemos sido educadas para decir sí, va a generar reacciones. A mí me toca esto porque tengo esta red con tanta gente. Es grave y yo creo que a veces... Yo soy una asquerosa optimista. Y creo que a veces peco un poco de pasotista con esto. Creo que no le doy la importancia que realmente tiene. Porque a mí cuando me llegan... Y también intento comunicarlo, ¿no? Con humor siempre. Siempre hago chistes. Es como, bueno, le caigo mal a Manolito 22 de Galicia. ¿Quién sos, Manolito 22? No sé. Le caigo mal a mi madre y no me importa. Imagínate si me va a importar si le caigo mal a Manolito 22 de Galicia. ¿Sabes? Pero porque creo que también... Claro, es que esto es todo un tema, ¿eh? Las redes tienen este límite desdibujado entre lo virtual y lo real. Y creo que hay que... Yo siempre agradezco, te lo decía ayer también, agradezco que las redes me hayan agarrado grande. A mí, yo tengo 45 años. Entonces, claro, he tenido mucha vida real antes de tener vida virtual. Y puedo distinguir bastante bien este límite. Pero sí que es verdad que las redes pueden destruir el ánimo de una persona si está siendo muy atacada. Tengo compañeras, tenemos compañeras feministas que han recibido ataques en masa brutales y que realmente afecta la salud mental de la gente. Porque las redes permiten el anonimato, porque permiten esto, permiten unos sexabruptos terribles. Y siempre, por supuesto, dirigidos a mujeres. Todos los insultos que van a haber, hay los nuevos feminazis, los terfas, todos son insultos femeninos. Todos dirigidos a la mujer, siempre. Y al final, con el objetivo de siempre, que es el de callarnos. El de hacernos sentir culpables. El de devolvernos a lo privado. Porque lo que nos dieron las redes es voz. Nos han dado publicidad en el sentido de lo público. Hemos tenido, yo a mí de repente, yo estaba haciendo las animaciones en casa y ahora de repente me escucha más gente. Y digo cosas que hay gente a la que no les gusta escuchar. Entonces, todos estos insultos, todas estas amenazas, todos estos, también hay como inspecciones, ¿sabes? Porque hay como unas, ¿no? Es que la gente está re loca, chicas. Yo les digo, la gente está re loca. Porque de repente hay como patrullas que fiscalizan a quién le diste like. Y a quién, mira esta, le dio like a este que dijo no sé qué. Y mira a este, le dio like a esta que es una feminazi. Y te llegan unos reportes, de repente, y dicen, tú eres amiga de esta que le dio like a no sé qué. Y digo, pero señora, cómprese una vida, ¿qué está pasando? Todo esto es como una locura, yo creo que con el tiempo se irá acomodando, supongo. Yo intento no darle demasiada importancia porque no quiero callarme, ¿no? Lo que yo no quiero es que consigan el objetivo, consciente o inconscientemente, el objetivo de todo esto al final es que nosotras volvamos a calladitas a la cocina. Y yo no tengo ganas. Y creo que no tenemos ganas, ¿no? Pues ya está, mira, Manolito 22, mira, Manolito 22. No quiero caerte bien. No me interesa caerte bien. Escucha, Lula, ponemos, porque hemos tocado, claro, hemos visto el primero. Pero como decía antes Lula, la verdad es que hay algunos episodios que son durillos, o sea, las cosas que sueltan por esa boca los protagonistas. A veces decíamos también incluso en pandilla o en manada, tendría que decir. Bueno, por sí. Me gustaría, espera, porque, perdónenme, voy a tener aquí un momento. Porque yo no uso Windows, no es que quiera darme la Q de A y miren, danos a Windows. Pero es que de verdad yo no sé ni cómo va. Y me gustaría tener como un preview ahí. Tenga mucha atención, por favor, se los pide. Ah, vale, para verlo. Sí, 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 se va. Les decía yo, mira, con purpurina, con gorrito. Este capítulo, por ejemplo, uno de los más duros y que más reacción causó fue el de la manada. Cuando sucedió lo de la... Ay, perdón, chicas. Sí. Cuando sucedió lo de la manada... Perdón, perdón, está a punto de acoplar, ¿eh? Igual sí se puede bajar un pelín, un pelín, digo, el micro, porque estamos ahí en el límite del BIM. Vale. Cuando sucedió lo de la manada, hice un capítulo al respecto y este fue uno de los que más ampollas desató. Porque además otra cosa es que al principio yo hacía los capítulos y los dejaba, pero luego, que me vine un poco arriba, cada vez que hago un capítulo luego pongo un texto así, que yo no sé si ustedes lo leen, pero yo me inspiro y me pongo a escribir y, bueno, y entonces explico por qué me parece importante hablar de lo que estoy hablando en el capítulo. Y este fue uno de los que, bueno, es uno de los duros, que aquí también es algo que no sé muy bien cómo funciona, porque estamos hablando de algo completamente terrible, pero siguen siendo caquitas con la voz apitufada y siguen funcionando, porque de alguna manera se entiende que no se estaba analizando, que la cosa es seria, pero bueno, que hemos encontrado esta forma de hablar de esto todas juntas. No somos monstruos, nos gusta frearnos a una tía entre amigos, nada más. Lo normal, lo que vemos en las pelis porno. ¿Qué sé yo si ella quería? Si no, no nos hubiera hablado desde un principio, ¿no? No hay quien las entienda. Mira, en este fue la voz invitada, porque luego tengo la suerte también de que muchas de estas artistas preciosas colaboraron conmigo y la voz era de Flavia, justamente. Pues claro, aquí me están diciendo cosas terribles, terribles, y que no me inventé nada, era lo que iba trascendiendo, que hablaban entre ellos en los chats, etcétera. Y claro, ¿cómo cuentas esto en una serie de humor? Pues, bueno, no sé, la verdad es que no lo sé, chicas. Pero a mí lo que más me interesaba, yo siempre pienso, bueno, si hago este capítulo, ¿para qué es? Y a mí lo que me interesaba es lo que dice, lo primero que dice la caca, que es que no son monstruos, no somos monstruos. Y me parecía súper interesante que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Que los violadores, los acosadores, los que tocan el culo en la discoteca... ¿A mí? ¿A quién le han tocado el culo en la discoteca? A mí, en todos mis 45 años, no sé, 10 veces me han tocado el culo en la discoteca. Y no era un monstruo, no estaba ahí el Yeti tocando culos siempre que iba yo a la discoteca. Eran pibes que tienen amigos y que los amigos tienen amigos y que es tu primo, tu hermano, son tipos que están por ahí, no son monstruos. Esta idea de que el violador es un monstruo y que es algo excepcional, transforma el caso en algo aislado. Y si es algo aislado, es algo por lo que no hay que preocuparse mucho, porque es un loquito, bueno, hay un loquito por ahí, no es lo normal. Sin embargo, los números nos hablan de que las violaciones son sistemáticas y que las violaciones son, otra vez, una herramienta para demostrarnos a las mujeres cuál es nuestro sitio, el de complacer a los hombres, el de estar bajo su orden, el de no pertenecer al espacio público y el de complacerlos, queramos o no queramos. Entonces, a mí, por ejemplo, en este capítulo lo que más me interesaba era eso, ¿no? El, es que me, oye, la cuestión esta de que no, de que no son monstruos, son cinco tíos que además los veías, ¿no? Los de la manada que además eran guapetes según el gusto de cada uno, ¿no? Pero quiero decir que eran tíos que, mirá, que iban ahí al fútbol y no sé, eran tíos que podían ser tu vecino, tu primo. Yo sé que decir esto es muy fuerte, que nadie se me ofenda, pero es esto, puede ser tu primo, tu hermano, tu vecino y quien sea. Y claro, este capítulo fue muy fuerte, generó muchísima discusión en los comentarios, incluso de mujeres, porque el feminismo te hace esto, te enfrenta a cosas, lo hablábamos un poco ayer también, te enfrenta a cosas que son muy duras para, no solo para los hombres, que yo sé que es duro también, o sea, es muy duro para todo el mundo de repente comprender esto, pero incluso para las mujeres, porque asumir que puede ser tu hermano, o que vos sabés una historia de que tu primo hacía no sé qué, o sea, ahí tenés una realidad y tenés que posicionarte, y posicionarse duele, y tomes la decisión que tomes, vas a ganar algo y vas a perder algo. Y supone un cambio, que era un poco también lo que reflexionamos ahí. Y supone un cambio. Supone un cambio, el feminismo te cambia la vida. Yo hago un chiste que es que el feminismo, discúlpeme, pero bueno, ya que estamos hablando de cacas, yo siempre hago un chiste que el feminismo te caga la vida que tenías, pero te regala una mejor, pero la que tenías, te la va a cagar. Ahí todo eso se va a descalabrar. A mí hay una parte que me parece muy interesante del trabajo de Lula, y es que claro, por ejemplo, y este es un buen ejemplo con la manada, muchas veces en, digamos, esa energía que gastamos en tratar de explicar las cosas, cuando estamos hablando de feminismo, y tener que explicar, parece que estamos todo el día dando la clase, ¿no, Begoña? Tenía que explicarlo otra vez y volver desde el principio y decir, ay, virgen, de verdad, pero esto ya no ha entrado. Y es muy interesante cómo el trabajo de Lula, partiendo no de hacer expreso el discurso feminista, sino al revés, de dar voz al discurso machista, que yo creo que es lo más interesante del trabajo de ella, cómo al final te lleva a realizar toda esa reflexión. O sea, el speech con el que tú acompañas, que sí lo leemos, es lo que al final te llevan esos 40 segundos, en los que no tiene voz el feminismo. Claro. Sí lo tiene, claro. Pero quiero decir, se le está dando en la parodia la voz al machismo. Claro, claro. Y eso, claro, nosotros lo contextualizamos normalmente con distancia siempre, a través de las noticias, siguiendo el caso de la manada, siempre con una distancia, ¿no? Y como decías, este podría ser tu hermano porque de repente esto te lo lleva a un plano muchísimo más cercano, muchísimo más mundano también, sin esa distancia. Yo creo que todos esos parámetros, ¿no, Lula?, intervienen. Sí, sí, totalmente. El traértelo a tierra, al final todos esos comentarios que puede estar representado en nuestro día a día o en nuestra vida, contextualizado en noticias o demás, y de repente lo ves como algo que podría estar diciendo la persona que está a tu lado. Totalmente. De hecho, los capítulos que más conmoción... Miren, pongo uno un poco chorras, ¿no? Pero miren, por ejemplo, el de... Miren, es que este a mí me toca especialmente porque esta era una situación que se veía en casa de mis padres en cada Navidad. Sí, está muy bien. Esto lo hemos vivido todas, creo. No, no te preocupes, les gusta, déjalas. Ellas levantan la mesa, lavan, preparan los postres. A las chicas les gusta ese momento en la cocina, charlando de sus cosas. Es parte de la Navidad. Tranquilos, sentad a tomar algo, vení. Eres una caca. Porque a mí me encanta ahora mientras lo estáis viendo y dos asintiendo. Porque lo visualizamos totalmente. Claro, es que esto lo he vivido yo toda mi vida. Pero es que escuchen esto a ver si éramos tan estúpidas. Porque es que me vuelvo... Claro, y esto es lo que tiene el feminismo, ¿no? Que de repente dices, pero espera, entonces, mi madre, sus cuatro hermanas, todas las sobrinas, ¿éramos todas idiotas o qué está pasando? Porque estábamos todas en la cocina recogiendo todo. Y espera, espera, que llegaba el huevón de turno, sea quien fuera, mi padre, mi tío, quien sea, y decía, venga, chicas, la foto de Navidad en la cocina. Y todas... Con el estropajo así. Y entonces estaba... De las fotos navideñas de cada año, nunca faltaba la foto de Navidad y las mujeres en la cocina. Y era como... Y esto, claro, lo hemos vivido todas. No sé si lo de la foto, pero... Sí, sí. Claro, esto es algo tan cotidiano y lo tenemos tan incorporado. Y acá también juega mucho, bueno, el análisis que han hecho, porque al final yo lo único que hago es contar lo que aprendo de las grandes, ¿eh? Yo no lo hago más que leer y estudiar todo el rato a las que saben de verdad. Y más o menos lo cuento como puedo. Pero esto es lo que, claro, aquella pirámide, ¿no? Es como, acá vamos a estar seguros, ya, ya, de acuerdo, todas y todos, en que está mal matar a una mujer. Y luego vamos bajando, ¿no? Y a medida que vamos bajando, sí, sí, bueno, sí, no, no, está mal, está mal, está mal maltratar, por supuesto, mal gritar, sí, bueno, depende, no sé qué, bueno, y está mal esto, está mal lo otro, está mal tocar un culo, bueno, es que estaba borracho, no me di cuenta, no sé qué. Y cuando vamos llegando a que está mal que tu madre te lave los calzoncillos de por vida, ¡ah! Quizás ya no te parece tan mal. Porque, claro, a mí no me gusta llamar los micromachismos, me gusta llamarlo machismo, porque es machismo, ni micromachismo ni nada. Porque con el micro parece que es menos grave. Porque al final, que tu madre te lave los calzoncillos de por vida, es que tienes una esclavita, que no te estás dando cuenta, pero tienes una esclava, la que está haciendo un trabajo que te lo puedes hacer tú, seas hombre o mujer, me da igual, pero te lo puedes hacer tú. Hay una señora que está dedicando su vida entera a cuidar, sin ninguna opción, ya ni voy a decir remuneración, sin ninguna opción. Por el solo hecho de haber nacido mujer, su destino va a ser el de cuidar, el de limpiar culos de bebés, culos de viejos, su vida va a ser esa. Y esto, claro, ya cuando vas bajando en la pirámide ya ponerse de acuerdo cuesta un poco más. Por eso también me gusta hacer capítulos de cosas muy terribles, como el de la manada, que claro, es un momento serio, un momento muy sesudo, pero luego también estos, que es la foto familiar con el estropajo, y decir, chicas, por favor, revisemos esto, porque acá está fallando. Y luego surgen también muchos debates, porque claro, hay otro que dice, no sé si está, pero que ponía, no me acuerdo cómo fue, pero entonces yo decía, chicas, huelga navideña, este año no hagan nada, no compren regalos, no cocinen, no piensen en la comida, no compren regalos, no hagan nada, a ver qué pasa con la Navidad. O sea, claro, todo el mundo, es que no va a haber Navidad, es que no la va a haber. Y bueno, estas son cosas que vamos charlando entre todas y nos vamos dando cuenta del papel que ocupamos y de lo que pasaría si no estuviéramos. Y bueno, son charlas que nos debemos y que parecen menos importantes, pero yo no creo que por ser cotidiana sean menos importantes, porque es nuestra vida, es nuestro día a día. Vamos a hablar un poquitín sobre… Yo no paro, vos cortame, porque yo no paro. No, yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Pero me gustaría que nos detuviéramos un poco en hablar del humor ya específicamente como herramienta. Y antes, al principio, decíamos eso de que el humor también es una forma de expresión, un espacio que se nos ha sido también verado, en el que las mujeres, no solo el humor, por ejemplo, profesionalmente, me acuerdo yo además hace poco que estaba, en Madrid, que me fui de viaje de fin de semana con mi niña mayor, y nos dábamos una vuelta por Gran Vía y pasamos delante de un teatro, un teatro en el que solo hacían humoristas, monologuistas, y entonces estaban las fotos de todos los que durante toda la semana van a estar actuando, ¿no? Igual había ahí, pues qué sé yo, doce, trece humoristas. Y me planté con Xana, se llama Xana mi hija, delante, y le dije, Xana, digo yo, ¿qué hay raro aquí? Y se queda Xana así mirando, y dice, que no hay ninguna mujer. Y yo, efectivamente, no hay ninguna mujer. Y yo, ¿no te parece raro, Xana? Que no haya ni una sola humorista que en este teatro, en Gran Vía, o el que va a venir a ver tantísima gente en Madrid, con la cantidad de gente que estará aquí tratando de sacar para adelante una carrera de humorista, que no haya ni una de verdad que vaya a tener el talento suficiente para estar aquí en la Gran Vía madrileña. Bueno, pues esas cosas que sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de humor en cualquiera de los canales temáticos, me acuerdo, en Paramount Comedy hace unos años cuando estaba hasta arriba también todos los humoristas, tardó muchísimo en haber mujeres y siempre era una cosa, bueno, muy puntual, ¿no? Para la cota y ahí está. Bueno, hubo un caso hace poco, ¿te acuerdas? Sí. El Bar Aquel, no me acuerdo, que se llamaba La Cotorra de no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que decía que no contrataba mujeres porque no... Porque no llenaba y porque no tenía tal... Pero sí es verdad que el humor como espacio, o sea, el humor de un lado como punto de, digamos, de encuentro, de otro lado como lugar profesional y luego como expresión, que decíamos eso de las mujeres ni siquiera se ríen, o sea, la risotada en nosotras ni siquiera es tan habitual como la risotada. Un hombre puede en un restaurante seguramente hacer una gran carcajada y sería raro que yo me empezara a reír aquí, ¿no? Con esa intensidad, incluso la expresión del humor en las mujeres está muy reprimida. Totalmente. Taparse la boca, el reírse pequeñito que digo yo, ¿no? Claro. Y eso, claro, es muy también significativo. Total. Con lo cual el humor en todas, digamos, las vertientes que nos queramos poner a analizar cuando lo estamos poniendo desde la perspectiva de la mujer es un espacio complicado para nosotras. Sí. Y es algo que yo invito a que nos apropiemos. Sí, a mí me parece bien. Nos apropiemos del humor. También nos apropiemos. Como, porque realmente es una herramienta de comunicación muy poderosa. Por algo se nos tiene vedado o se nos tuvo vedado. Y por algo se... No, es que se nos sigue teniendo vedado. Bueno, ¿cuántas veces habéis escuchado que las mujeres no tenemos humor? Que no somos graciosas. Que no somos graciosas. Pero yo lo he escuchado mil veces. Ah, es que no entiendo. O ante cualquier cosa decir, es que no lo entiendes porque no tienes humor. Es que no entiendes los chistes porque mira, no. O por el contrario, mira, yo tengo... Mira, pongo un capítulo. Este capítulo lo hice con un chico, un actor argentino. Entonces dice, en lugar de mujer, hago la traducción argentino, en lugar de mujer al final dice mina, ¿vale? Porque él es de una provincia de allí que se dice mucho mina en lugar de mujer. Te juro que me mato de risa con vos. O sea, sos graciosa, sos inteligente y se puede hablar de cualquier cosa con vos. Me encanta. O sea, no pareces una mina. Te juro que no pareces una mina. Eres una caca. Pues eso, una mujer graciosa, una mujer de la que se puede hablar de todo. Eso es un hombre. Eso no es un hombre. Claro. Es que, claro, una mujer no puede reírse a carcajadas. Una mujer no puede hacer chistes según de qué cosas. Una mujer tiene que ser regatada. Y una mujer no puede hablar de sexo ni tener sexo libremente. Claro, todas estas cosas que al final son el género, son por lo que luchamos por abolir las feministas, incluyen el humor. Así que yo creo que apropiarnos del humor como herramienta de comunicación es una buena idea. Y Lula, por ejemplo, todo este mismo planteamiento, pero imagínate como un planteamiento serio. Igual, 40 segundos de un discurso durísimo como puede ser cualquiera de los que acabamos de ver. Quitando, por ejemplo, ya la cosa un poco de la cena navideña. Yéndonos al discurso más duro que tú puedas plantear aquí, esto mismo, pero sin el sentido del humor. Hombre. Hombre. Es que, claro, otra cosa que hablábamos ayer es que el humor, entre las propiedades que tiene como herramienta, es que baja las defensas. Te permite que el mensaje entre de una manera, no sé si decir más amable o más relajada. Esto mismo, el mismo capítulo de La Manada, hecho con actores reales, ¿no? Sí, con seis tíos. Con seis tíos y no sé qué. Bueno, ahí no se ríe nadie, o sea, nos ponemos todos mal, ¿me entiendes? Pero el hecho de que yo también le comentaba a Alicia que igual esto también desconcierta un poco a los haters, a los odiadores, porque la caca es como mona, ¿no? Lo que decías tú antes. Tiene una carita mona, la voz apitufada, los colores claritos del fondo, luego la musiquita de las cuatro de la mañana, pero nadie sabe. Esto nadie lo sabe, ¿eh? Todo el mundo se piensa que es una composición muy sesuda, eres una caca. Los fondos, decíamos también, los colores. Los fondos, los colores. Esto ya genera, y la voz apitufada que ya da risa, que esto es como un instintivo que ya da risa, esto baja las defensas y permite que el mensaje entre mejor. Por eso creo que es muy importante el humor también, porque tiene esta capacidad de permitir esto, entrar el mensaje de otra manera. Y aparte de entrar, difundir, por ejemplo, el eco que tú tienes en redes sociales, el que te puedan mirar con otros ojos también los medios, el que tú has sacado, por ejemplo, un libro con una editorial muy potente, basado precisamente en este proyecto, ¿no? Es decir, tener toda esa difusión seguramente tiene gran responsabilidad en ello el hecho de que sea un enfoque humorístico. Sí, 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 estoy segura de que sí. Sí, 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 estoy segura. A mí el humor, además, personalmente, ya que estamos haciendo este elogio al humor, y además, ay, es que me encantaría. Luego, la de Patricia la van a grabar, ¿no? Porque ella es una genia del humor y quiero escuchar todo lo que dice, porque es una genia total. A mí, en lo personal, el humor me ha salvado la vida. En los peores momentos de mi vida, en los momentos más dramáticos y terribles, a mí lo que me salva del drama, esto de drama queen y todo esto no va conmigo, yo no quiero, no me gusta sufrir. Así que a mí, cuando estoy sufriendo, porque es inevitable, lo que me salva del drama a mí siempre es como despegarme y mirarme como espectadora y buscar la manera. En todo ese drama, ¿dónde está el chiste? De alguna manera tengo que poder reírme de mi miseria. Reírme de mis miserias me ha funcionado siempre, siempre. A veces cuesta más encontrar, a veces cuesta. Pero siempre me ha salvado y me ha permitido seguir adelante. Así que por eso, otra vez, ¿no? O sea, el humor no como banalizador, sino como herramienta para poder seguir adelante, para comunicar, para poder seguir adelante, apropiarnos del humor, que cada vez, además, chicas, consumir humor de mujeres. Tenemos unos humoristas que son brutales. No sé, hay humoristas muy, muy buenas y cada vez están teniendo más espacios. Consumirlas a ellas. Y los chicos también, porque también hay un asuntito, que esto a mí me pone muy nerviosa, que parece que cuando hay una mujer haciendo algo, es una cosa de mujeres, que solo lo pueden ver las mujeres. Muchachos, que hay un montón acá, que yo estoy contentísima, estoy muy feliz de verlos acá, están todos guapísimos. Empiecen a mirar películas dirigidas por mujeres, identifíquense con Wonder Woman, que yo llevo toda mi fucking vida identificándome con Indiana Jones, que ya me dirás a mí, ¿qué tengo que ver yo con Harrison Ford y sus huevos? Y ustedes empiecen a identificarse y a decir, ¡qué guay ser Wonder Woman! No sé, lean mujeres, lean mujeres feministas, lean feminismo escrito por mujeres. Tenemos... Ay, yo estoy, de verdad, en esto soy... Siempre recuerdo las palabras de Amelia Galcarce, de que necesitamos construir nuestra épica, y la épica que significa tener las teóricas brillantes y vivas que tenemos aquí en España, a las que podemos no solo leer, sino ver en vídeos constantemente, porque son además súper cercanas y generosas y nos explican de la manera más fácil posible toda la genialidad que tienen estos chicos, señores. Aprovechenlo ustedes también, escuchen a las mujeres, escúchenos. Lula, hay algo, porque el humor como herramienta nos permite mucho, pero lo permite todo ahora mismo, y además con los susceptibles que están en algunos sectores, es, por ejemplo, ¿hay algún momento en el que tú te hayas planteado que te hayas parado los pies a ti misma precisamente por evitar un poco la confrontación, es decir, no sé si la autocensurarse, para que luego no te censuren, o para que no te caiga la de culpo, o para que... Evitando un poco también... Esa es una pregunta buenísima. Me alegro. Qué fenómeno. Mirá, una sola vez me censuraron un capítulo, y ¿saben cuándo fue? El único capítulo que me censuraron fue cuando me reí de un humorista. Porque yo no me acuerdo, ya no me acuerdo qué había pasado. Una cosa con Ignatius, este chico. Sí, Ignatius Ferrai. Ignatius Ferrai. No sé qué había dicho, bueno, no sé. Tonterías de Twitter también. Tampoco era yo porque me caliento e hice un capítulo, mirá. Pero tampoco era tan grave, no sé. Y me lo censuraron justo, el único, mirá. Yo... Pero censuró Instagram. Sí, me lo censuró Instagram. Sí, en Twitter se... A la menor de cambio te censura. O te bloquea, o te quita la cuenta, o te... Pero yo creo que porque el chico este tiene muchísimos fans, muchísimos más que yo, y entonces yo creo que han venido ahí enojados a denunciar o algo. Algo ahí habrá pasado. Pero no importa, se ve en YouTube y se puede ver. Es malísimo el capítulo, porque como es algo puntual, que había dicho el tonto este, qué sé yo. Ay, no lo tienes. Ah, porque... Que esto te nombresca ahora. No, no. ¿Las verminas dices? No, creo que... No, es que no lo tengo, pero... Es que este no lo tengo. No, este no lo tengo. Pero bueno, intrascendente. Yo lo que intento... Esto, bueno, sobre los límites del humor y sobre esto hay mucha discusión. Yo soy partidaria de que no tenga límites, pero en lo personal... O sea, soy partidaria de que no tenga límites. Y el humor va a ofender siempre a alguien. Siempre va a haber alguien que va a estar ofendido. Es un debate este para horas. Y yo también sé que... Es muy probable que yo esté equivocada. Pero lo que yo intento en lo personal cuando hago humor es reírme de los que están arriba mío, no de los que están abajo. A mí me parece que eso es como una regla que más o menos siempre funciona bien. ¿Sabés? O sea, como... Hablando de las susceptibilidades y de... Yo creo que si... Además es lo más difícil. Reírse del que está arriba, reírse del poderoso, me parece que es como lo más válido. Reírse del que está abajo es bastante miserable. Pero la libertad de expresión nos pone en un escenario en el que, bueno, mira... Pero yo en lo personal prefiero siempre reírme del que está arriba mío que del que está abajo nunca me van a ver reírme. ¿Y en cuanto a los temas que te preguntaba? O sea, digo, si hay algún tema que tú digas yo esto no lo toco. Bueno, yo he tenido gravísimos problemas con la crítica a la ley trans. He tenido gravísimos problemas las peores amenazas de muerte, las peores cancelaciones. Yo tengo una posición tomada al respecto y es una crítica a una ley, a ninguna persona, a ninguna existencia, a ninguna sensación, a ninguna... No, es una crítica a una ley como tenemos creo que muchas mujeres y es una crítica legítima, sobre todo en un Estado democrático en el que si no se puede debatir una ley de qué estamos hablando. Y este es un tema que a mí me ha traído muchos problemas, he perdido trabajo, he perdido muchas cosas con este tema. Así que he tomado la decisión personal de dejar este tema aparcado. Pero porque hay un problema, yo tengo un problema, tengo un problema real, que es que yo soy una friki, chicos. O sea, yo no tengo un partido político, yo no tengo sueldo, yo no tengo un sueldo, se dan cuenta que yo no tengo nómina, no tengo nómina, soy autónoma, artista autónoma, ¿hay algo más marginal? No hay nada más marginal. Entonces, que a mí se me caiga un trabajo, para mí es un problema muy grande, muy, muy grande. Y por ahora no me lo puedo permitir. Me he expuesto, bueno, porque yo he liado unas que no te cuento las que he liado. O sea, me he expuesto muchísimo. Y hubo un momento en el que tuve que parar, pero porque comprendí que no, que es algo que yo en este momento no puedo asumir, no lo puedo asumir. Hay momentos en los que hay que tomar este tipo de decisiones. Y he sido muy criticada, yo soy siempre muy criticada por todo, pero ¿qué le voy a hacer? También hay una cosa. Y mirá, me encanta, este sería para otra charla, otro año me invitan de nuevo y charlamos de esto. ¿Qué pasa con esta, no quiero decir la generación de cristal porque no quiero parecer una boomer, porque yo no soy boomer, yo soy generación X, como Winona Ryder. Yo molo, yo molo, ¿vale? Entonces, no quiero decir generación de cristal, pero ¿qué pasa con esto de que no se puede criticar a la gente, que cualquier crítica es un ataque, que no, o sea, mira, yo tomé la decisión de hablar de algunos temas y de otros no. Y habrá gente a la que le guste y habrá gente a la que no. Y a la gente que no le gusta, a mí me parece fantástico. ¿Qué es esta obligación que tenemos ahora de gustarle a todo el mundo y que cuando alguien nos manifiesta que les parece mal lo que hacemos, lloramos y decimos que nos están atacando? Por favor, hay que empezar a manejar más la frustración. No pasa nada, no hay que gustarle a todo el mundo. Está bien ser criticado. ¿Está bien criticar? Está bien ser criticado. Las críticas que recibimos no son ataques a nuestra integridad moral. Son críticas, chicas. Somos gente grande. Por favor. Lula, bueno, cumplimos ya la hora, digo, de la charla. No, ¿en serio? ¿Tan rápido? Menos mal que estamos controlando. Entonces, a mí lo que me gustaría es, si te parece, Sí, me gustaría que viéramos alguno más. Sí, sí. Me apetece también preguntarte un poquitín en qué andas ahora o cómo crees que va a seguir creciendo o por dónde va, ¿no? El proyecto de Eres una caca y luego, si os parece, porque da un poco la idea, ya tenemos el supermicro este de Madunda para que ya empiece a caminar por aquí, por la sala y podamos un poco entre todas y todos charlar y poner en común, que siempre es lo que más presta. Bueno, me encanta. Entonces, a ver. Mira, os puedo enseñar un pequeño videito donde se ve cómo hago un capítulo. ¿Queréis ver eso? Sí. Es muy cortito, ¿eh? También. Me pinto las uñas de rojo para disimular los dedos torcidos en el making of. No creo que funcione. Bueno, me manché toda. Me limpio con acetona. Esos son acrílicos. Los acrílicos tienen la porcelana rusa que en otros lugares del mundo se llama porcelana fría. Es una masa un poco pegajosa. La gente la odia, pero yo la amo. Hago las boquitas. Cada vez más chiquititas me salen. No puede ser. Les pongo dientes, les pongo lenguas para las D, para las F, para las E, las A, las O. Este es un rodaje de muchos pestañeos y sincronización de labios. No hay mucho más, pero es importante para la sincronización de labios, además de tener buenas bocas, saber dónde tienen que ir ubicadas las bocas y cómo ir animándolas para que los personajes puedan tener gestos. Se viene el final. Esta vez el pisotón lo hago con la mano. Es con una bota. ¿Están preparados? Ahí viene, ahí viene. ¡Muajajajaja! ¡Qué guapo! ¿Cuánto tardás más o menos? O sea, en lo que es todo preparar uno, ¿eh? Unas ocho horas más o menos. Unas ocho horas. Sí. Bueno, contando la grabación del audio, luego la postproducción y el rodaje más o menos me lleva unas cinco horas. Y yo les quiero contar una cosa. En cada capítulo, porque una animadora de stop motion muchos riesgos en la vida, más allá de no tener un sueldo, no tiene. Pero yo, por esta serie, arriesgo mi vida en cada capítulo porque yo me subo a la mesa para... Este lo hice con la mano, pero normalmente me subo a la mesa, me agarro de donde puedo, me subo a la mesa y piso la caca desde... Así que si un día, chicas, penezco, que sepan que fue por el feminismo. Oye, eres una caca. Bueno, es el proyecto que se puede ver fundamentalmente, decíamos, en Instagram, pero también en YouTube. A partir de ahí sacaste también el libro que era esa guía para entender y para desmontar, ¿no? Sí. El machismo y luego también tienes una tienda en la que tienes las caquitas de... Se pueden comprar caquitas. Si algún día se les ocurre comprar caca... Trajiste caquitas, preguntan entre el público. No, no he traído, no he traído. Ostras, no he traído. Fatal. Tienes que volver otro gacho. Es que soy un desastre. Siempre seré una friki marginal. Es que no, es que no. Y entonces, y todo esto, bueno, ahora eres una caca a la película. Qué bueno. Hombre, para un documental no es, te lo digo yo ya, pero... No, no, capítulos sí tengo para, bueno, es que tengo para hacer más temporadas que los Simpsons, lamentablemente. O sea, esto es algo que no... Guiones no me van a faltar nunca y la serie es algo que me divierte hacer y seguramente la seguiré haciendo. Y lo que más me divierte es tener voces de mujeres que admiro y hablar con ellas. Ahora tengo una voz de una actriz preciosa que se llama Mónica Mara que es cantante, que es magnífica. Vamos haciendo sinergias con otras artistas y esto me gusta mucho, me divierte mucho. Y luego está el plan de, bueno, hay un libro en colaboración con una ilustradora muy famosa, muy amiga también, que está ahí, está muy, muy verde. Yo tengo ganas de hacer otro libro también de ilustraciones y la verdad te voy a decir una cosa. Sabés que hay una cosa que tengo porque no hablamos del síndrome de la impostora, que es esta cosa de que al final nunca te crees que lo que haces vale. Porque yo les digo la verdad, yo creo que esto lo puede hacer cualquiera. Todo esto yo digo, pero esto en mucho mérito no tiene, lo puede hacer cualquiera. Esa es mi sensación. Y una cosa que hace tiempo que quiero hacer y al final nunca concreto es un podcast. Viste que yo te decía hay la radio, ¿cómo me gusta? Tengo una, porque no paro de hablar y digo, mira, igual no me sale tan difícil, pero un podcast es un proyecto que me gustaría mucho concretar y le voy dando forma y lo cambio, pero bueno, tengo que darle ahí, pero dentro de poco se vendrá un podcast, la que me quiera aguantar 40 minutos hablando sin parar. De los 40 segundos a los 40 minutos y hablando. Puede ser genie. Bueno, hagas lo que hagas, Lula Gómez, te seguiremos. Muchas gracias. Y que de verdad que ha sido un súper placer y yo creo que ahora entramos en una parte muy guapa también de las charlas, que es cuando toda la gente que además ha venido a verte hoy un montonazo. Gracias, gracias. Pues ya puede poner en común. Yo tengo por ahí el micro, que si queréis os voy pasando o lo pasas tú. A ver, las azafafafas. ¿Hay alguna pregunta? Tienes que encenderlo, eh, Bego, que lo apagué yo antes para que no acoplara. A la última fila. ¡Uy, te vas a encaminar! Te vas a encaminar. ¡Hola! ¡Qué guay! Gracias. Quiero que sepas que como artista aren es muy buena. ¡Ay, gracias! Muchas gracias. Y me gustó mucho lo que pusiste, Du. Está muy bien. Muchas gracias, muy amable, de verdad. Estas son las cosas que me dan ganas de seguir. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Y un aplauso muy grande para ti también. Muchas gracias. Un tiempo estuvo a mi cargo. Lo hice bien, ¿no? Sí. Bueno, de todo lo que hemos hablado, que hemos hablado un montonazo. Cuenten cosas, cuenten cosas. por aquí, Bego. ¿Quién? Aquí. Levantar la manuca y yo la vea. No tengo que hacer nada, ¿no? Ponértelo cerca para que se te oiga. Eso sí. Que me llama la atención porque siempre decimos no hay mujeres, no hay mujeres que hagan cosas, pero yo siempre llego a la misma reflexión. Gracias a las mujeres existe la cultura en España, porque si las mujeres un día decimos no vamos a ningún sitio ni al cine ni al teatro ni a conferencia, el mundo se para. O sea, los actores y tal se tienen que ir al paro porque no, no, viven gracias a las mujeres. O sea, ¿cómo es posible que no nos quieran digamos como protagonistas pero nos necesitan para ir a verlos a ellos? Fijaros en un cine, en una conferencia. Todo mujeres, te encuentras a tres señores de casualidad que yo creo que estaban aburridos y entraron o tenían frío. O sea, es una cosa muy curiosa pero esto es que hay que darle, yo digo, un día deberíamos de ponerlo todas en huelgas, un mes y no ir a ningún sitio. Os digo que el mundo se para. Sí, claro, claro. Sí, sí, apoyo, apoyo la emoción. Sí. Mira, lo que yo decía de Navidad pero tú más aún. Que te preguntaba yo al hilo de esta pregunta, te preguntaba yo al principio y no te lo pregunté, dije, te lo voy a preguntar y no te lo pregunté. De la comunidad, o sea, tú es un súper, ¿cuántos eran? Casi 200.000 seguidores. Tú tienes más o menos, hombre, no te digo que vayas uno pero no me están a ver quién es, pero bueno, así porcentualmente dirías es una mayoría femenina. Es una mayoría femenina. Hay una mayoría aplastante femenina. Aplastante. Hay un 8% de hombres que me sigue y el resto son mujeres. Un 8% de hombres. Sí, 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 sí. Y nada, y ojalá sean más, ojalá sean más, ojalá cada vez sean más porque es lo que yo decía, o sea, al final estaría muy guay que se interesaran por el tema. Mira, aquí un chico. Hola. Hola, Lula. ¿Cómo estás? Bien. Moderadamente bien. Yo creo que un poco de lo que estás diciendo se puede reducir a que los tíos somos educados como hombres, como machos, en un montón de privilegios y que nos tenemos que sentir un montón de veces como una caca para llegar a sacar conclusiones. Es verdad que yo me he sentido muchas veces mogollón de mal en muchas cosas y que es duro y bueno, que se agradece a las mujeres que son las que han puesto las explicaciones coherentes y las que nos hacen llegar a sacar conclusiones para ser un poco menos caca. Qué bien. Pues muchas gracias y gracias por haber venido. Hola. Hola. Nada. Quería comentar cuando has empezado a decir que Alvarito 22 de Callas Mal en Galicia me ha venido a la mente que al final creo como que la mayor cancelación es dentro del mismo feminismo y mujeres que a lo mejor eso pues que os acusan de terfas, os acusan de abolicionistas o bueno, os acusan que no casan con el discurso de abolicionismo y eso a mí personalmente bueno, ahora estoy en un momento como de transición en el que me he dado cuenta que las mujeres que sigo que piensan distinto a mí son las que me han formado el pensamiento crítico y las que me hacen evolucionar entonces yo hubo como una época hace un par de años que escuchaba algo que no casaba conmigo y decía dejo de seguir uy no, esta me está hablando de cosas incómodas que no, que no, que no, esta no porque es una terfa, esta no porque es una abolicionista, esta no porque y acabo yo siéndolo o sea y ahora también me pasa muchas veces que a lo mejor contigo me ha pasado que has dicho cosas que yo puedo no estar de acuerdo en ese momento pero digo joe, al revés quiero seguir a estas personas para primero tener no por luego estar de acuerdo contigo pero tener ese pensamiento crítico porque si no te solo te mueves en las que te dan la razón a lo que piensas en ese momento y no evolucionas tú que dices que has descubierto el feminismo tarde también habrás vivido como esta evolución de al principio no sé pensar una cosa y luego otra y radicalizarse y perder ese miedo a que te llamen feminista radical no sé si puedes contarnos un poco si has vivido también eso totalmente me encanta que hayas sacado este tema porque es un temazo es un temazo porque una de las consecuencias de las redes es también la formación de cámaras de eco porque las redes tienen un funcionamiento con unos algoritmos que si tú estás todo el día siguiendo gatitos pues te va a mostrar gatitos 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 pero entonces también si tú estás todo el día siguiendo o interactuando con cuentas con un mensaje determinado finalmente lo que hace la red es crearte una cámara de eco en la que parece que el mundo piensa igual que tú por eso también cuesta tanto encajar el desacuerdo y está esta cosa de que piensa distinto que yo y me ataca y esto es una violación a mis derechos lo que hablábamos de los derechos y yo he pasado por esto también o sea creo que me encanta el momento en el que estás me parece muy maduro dentro del paso por las redes estás en un muy buen momento que es este momento en el que empezás a decir un momento no puede ser que todo el mundo esté de acuerdo conmigo acá hay algo que no va bien de repente tendré que mirar qué está diciendo otra gente qué están diciendo otras personas y al respecto me gustaría hacer también una pequeña puntualización que antes Begoña decía el feminismo es el feminismo es una una teoría una teoría política y es universalista y es y sobre todo pero sobre todo sobre todo lo que no es el feminismo es una secta por favor se los pido también no nos vayamos que si no se nos vaya la cabeza por favor porque como decía la compañera de repente dentro del feminismo todo esto muy en las redes las que no estén en las redes van a estar pensando que yo te estoy diciendo tonterías pero en las redes sí que sucede que empieza a haber como unos purismos y unos dogmas y unas normas a seguir y unos carnets que se quitan y que se ponen que sigue y piensas esto o piensas lo otro entonces no sé qué caray el feminismo como el humor es una herramienta mucho más poderosa es una herramienta política que nos incumbe a todas las mujeres absolutamente a todas no puede ser que estemos en discusiones que nos empequeñecen son discusiones o sea el feminismo nos tiene es civilizatorio es engrandecedor no puede ser que nos detengamos en purismos que nos empequeñecen y nos dividen y nos no sé me alegra que hayas mencionado esto porque tenía ganas también de decir esto también que nos alejemos de los dogmas y de las cosas sectarias que al final lo que queremos es feminismo democracia libertad real de las mujeres igualdad bueno eso bueno solo nos tiene que unir una cosa que es el fin de la organización patriarcal exacto hasta ahí tenemos que llegar juntas luego el camino que cada una escoja para llegar y que cada uno escoja para llegar porque ellos tienen que llegar con nosotras también ahí es diverso eso sí que es diverso y variado porque cada una tiene camina de una forma distinta hay gente que da los pasos más rápido hay gente que da los pasos más cortos y hay gente que tarda más en llegar o menos en llegar totalmente pero si es verdad que somos todas diversas y distintas pero también es verdad que estamos acostumbradas a que nos insulten estamos muy acostumbradas llega tarde lo de los insultos sí claro a ver si me entendéis que a mi edad me llamen ahora feminazi comprenderás que después de toda una vida que me llamaron puta y fea y cuatro ojos y de todo pues mira ya ya no me va a traumatizar se admiten peticiones de vídeos también ¿verdad? sí sí claro bueno Lula yo no te conocía de nada me sorprendió mucho paisana ¿no? sí y lo que sí quería destacar que me dejaste pensando es que lo que te contabas el de navidad que estamos como nosotros también educando y está como muy normalizado todo ese tema y te agradezco porque bueno lo has puesto en evidencia ¿no? porque uno lo repite y no se da cuenta claro hasta que lo ves y decís bueno uy yo estoy haciendo lo mismo que estoy viendo ahí entonces para corregirlo y cambiarlo y bueno como madre educar a tus hijos de otra manera uy sí también otro temazo esa es otra charla ¿eh? otro temazo claro claro justamente ¿no? cortar con la cadena cortar con el ciclo y dentro de lo y también otra cosa importante que tampoco somos una religión así que sin culpas tampoco ¿sabes? es tipo bueno hacemos lo que podemos con lo que tenemos y cada vez vamos haciendo más con las herramientas que vamos adquiriendo entonces lo hemos repetido hasta aquí bueno pues a ver si el año que viene lo podemos cambiar de a poquito pero sin culpas tampoco ¿no? sin esta cosa de ay cómo puede ser así que bueno te agradezco mucho ay qué bien gracias gracias por haber venido detrás de ti creo que sí ¿no? sí hola Lula bueno yo no te voy a preguntar por algo que no sé si pinta mucho a ver a ver a ver es que me dedico al mundo de la infancia también ay sí estamos intentando trabajar desde pequeñinos este tema pero bueno también ahora hoy en día las canciones estas que nos cantaban de pequeñas que me da de mía pues las van cambiando vamos cambiando cuentos también y también porque me parecía muy interesante yo que sé que hicieras una serie para adolescentes o niños ¿no? sí 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 bueno hubo un momento o si hiciste algo así o con cuentos sí hubo un momento en el que me planteé seriamente es que yo también me pasa una cosa que es que es un defecto terrible que es que pienso las ideas y ya me las monto en la cabeza y es como si ya las hubiera hecho y paso a otra y digo y esto al final nunca lo hice pero una de estas cosas que me quedaron era hacer la versión infantil porque una cosa que pasó que esto sí fue absolutamente inesperado fue que la serie gustó mucho a los niños por el apitufamiento la caquita todo lo que hablábamos claro hay capítulos como el de la manada que son complicados recibo muchos mensajes de mujeres que dicen que la serie en sus capítulos más like como por ejemplo el primero que les enseñé o los más humorísticos les sirve de herramienta para sentarse a ver algo divertido y hablar de feminismo con los niños entonces en aquellos primeros momentos de euforia dije estaría guay hacer una versión de niña mira quizás lo retomo mira me lo voy a apuntar yo te animo estaría guay porque no hay mucha cosa yo tengo un niño de 12 años y aquello de es que me sentí tan identificada aquello de detenerte ante cualquier situación cualquier película cualquier serie poner pausa y decir Pablo se llama mi hijo Pablo ¿qué hay de raro aquí? que no hay mujeres ¿dónde están las mujeres? ¿qué vidas tristes tienen los guionistas? que no hay mujeres en su vida ¿de dónde han salido de un repollo? ¿por qué no hay mujeres? es complicado nos falta material para educar en feminismo y el feminismo el machismo se aprende no es no es no vienen nuestros genes el machismo se aprende y de la misma manera que se aprende el machismo se puede aprender el feminismo solamente que a nadie le interesa pero nosotras tenemos que estar en eso eso es para 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 esto para que las nenas y los nenes tengan herramientas me lo apunto venga va venga gracias luego verás en los créditos te pongo a ti ¿vale? ninguna petición de vídeo ni nada un vídeo más venga un vídeo más estarme pensando uy es que hay buenos hay buenos mira hablando de niños y niños todos los regalos listos por fin mira para el nene el ninja astronauta explorador científico que sale en la tele y para la nena el bebé que hace caquitas ¿viste? el que hace el que hace caca de verdad para limpiar los pañales como la mamá eres una caca vale este capi lo hicimos con Agustina Guerrero que es una diostradora magnífica y talentosísima y fue a partir de las quejas que hubo porque en la película Lightyear que es una película de animación dos mujeres salían besándose ¿qué? ¿dos mujeres besándose en una película para niños? ¿dónde están las películas de antes con besos de príncipes desconocidos a princesas inconscientes ¿dónde? eres una caca es que este este capítulo todo el mérito lo tiene Agustina Guerrero porque lo ha interpretado un Oscar para Agustina pero es que además es esto también claro unas quejas por un besito ¿la vieron la peli? que no es nada o sea es un besito de hola ¿cómo estás? que vuelvo del trabajo no es ahí yo esperaba un morreazo y por príncipes besando a princesas inconscientes que hemos visto toda la vida nadie ha dicho nada la pobre Blanca Nieves que lo vio una vez lo vio una vez lo vio al degenerado este que la encuentra muerta y se pone a chaparla se pone a besarla y ahí nada ninguna queja mira los enanos ahí que la tenían esclavizada nada ni una queja pues bueno no sé yo creo que ¿hay alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta? cerramos con un vídeo ¿con un vídeo? vamos más de vídeos bueno miren vamos a hacer un poco de ética cerramos con el que hice con Ana de Miguel ¿se leyera una ética para Celia de Ana de Miguel? qué maravilla de libro nos la leímos toda Ana de Miguel Ana de Miguel es para pero es que yo yo soy como la promotora de Ana entonces siempre a todas y todos los que están aquí les recomiendo encarecidamente que le dan el libro Ética para Celia de Ana de Miguel les cambia la vida para bien es magnífico además tiene mucho humor tiene muchísima inteligencia muchísima información muchísimo feminismo por supuesto es Ana en su esplendor es para quienes no la conozcan que espero que no haya ninguno que la conozca es la mejor manera de llegar a ella y este capítulo ella que es tan generosa y es así prestó su voz para hacer un capítulo conmigo y cómo no un capítulo histórico y cómo no con aquello que ella siempre cuenta de que la educación que recibimos las niñas no es casual y que nuestros queridos compañeros de la ilustración que luchaban por los derechos del hombre no eran metafóricos eran literales los derechos eran solo para el hombre para las mujeres no y Rousseau el padre de la ilustración se encargó de dejar esto bien clarito en su Emilio tiene el apartado de Sofía en el que explica que claro a Emilio hay que educarlo de una manera pero a Sofía de otra y este es un apartado que ella recuerda de memoria y que siempre lo dicen sus charlas que resume bastante bien todo lo que Rousseau decía sobre cómo había que educar a las niñas y estamos hablando del siglo XVIII y aquí seguimos hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables estas son las funciones de las mujeres en todo tiempo y lugar y para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia eres una caca bueno pues si no hay más preguntas yo creo que este es un broche fantástico súper fuerte aplauso para Lula Gómez muchas gracias como vas a tener un montón de proyectos nos vuelves a ver cuando quieras una cosa una cosa no se me vayan una cosa un momento que nadie se mueva muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias por este cariño porque dan muchas ganas de seguir haciendo cosas con todo el apoyo que me dais siempre en redes es súper importante porque yo la verdad es que para mí siempre pesa mucho más el apoyo que el hate así que gracias de verdad por estar siempre ahí gracias a las que habéis venido sin saber qué ibas a ver con cacas aquí en el la pantalla gracias por haberos quedado ante la primera caca y no haberse levantado he ido y gracias a las comadres de verdad esto es un abrazo un mimo enorme para mí muchas gracias en serio de verdad gracias Alicia por favor muchísimas gracias verdad podrías terminar cantando el final de los vídeos que bueno por favor venga ahí va aquí no es una declaración la marselleza que está aquí la he tocado yo con un peine y un así yo pensé con una turuta con un peine sí sí bueno ahí va un, dos, tres eres una caca muchas gracias muchas gracias un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres